Bueno, pues fieles a la cita que teníamos hoy, que tenían hoy aquí con la radio, pues están ya nuestros próximos invitados. Como bien os hemos comentado al comienzo, vamos a hablar de una grata noticia que nos llega a través de un gran equipo humano, un gran equipo de voluntarios, los que forman Protección Civil en Arcos. Recientemente han recibido la medalla de oro al mérito de Protección Civil de Andalucía, en un acto en el que se ha reconocido la gran labor que realizan, bueno, pues los voluntarios en la provincia de Cádiz, y entre ellos, como decimos, los voluntarios de Protección Civil en Arcos. Hoy nos acompañan dos de los compañeros, Diego Serrano y Pepe Sañudo, a los cuales saludamos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Muy buenos días. Enhorabuena. Pues agradecido de este reconocimiento que se nos ha hecho aquí a la agrupación de Protección Civil de Arcos, allí en el puerto de Santa María, por parte de la Junta de Andalucía. Hemos ido unos cuatro compañeros, representación de toda la agrupación. A mí me tocó salir al escenario a recogerla y, pues, para mí es una satisfacción. Sí. ¿Y de dar las palabritas también, Diego, o no? O recibirlo y ya está. O también. Estuvieron los diferentes políticos y también estuvieron, pues, directores de Protección Civil de la zona, en fin, estuvieron una serie de autoridades y ellos también dijeron unas palabras y un compañero del puerto de Santa María, que fue el portavoz de todas las agrupaciones de la provincia de Cádiz, que fueron las que se fueron galvanadas, pues, se le hizo reconocimiento y fue el que dijo unas palabritas allí en este acto. En nombre de todos. En nombre de todos, sí. Que digo que, aunque vuestro cometido es el de ayudar, velar por la seguridad de los demás, oye, el que reconozca la labor se agradece, ¿no? La verdad que sí, porque creamos o no creamos, en la pandemia la verdad se pasó mal. Porque, digamos, los compañeros, sin pensar bien en su salud, porque fueron un momento delicado, pusieron su familia y ellos mismos para poder ayudar a los demás, queramos. Y es un agradecimiento el que, por lo menos, reconozcan la labor que se hizo en ese momento. Ese reconocimiento al que nos estamos refiriendo, esa medalla de oro es referente a, ¿no?, a durante el trabajo realizado durante la pandemia. Exacto. Que, por cierto, creo recordar que este verano, ¿no?, también desde Protección Civil organizó una gala, también reconociendo a su vez a todas entidades, asociaciones, modo propio también, todos los que habéis estado, ¿no?, al pie del cañón durante el tiempo de pandemia, que han sido momentos duros, ¿no?, pues sí, la verdad que sí, porque ahí se tuvo que estar colaborando en todos los aspectos. Bien para la cuestión de los sanitarios, que tenían que llevar, digamos, las distintas protecciones que necesitaban, porque no había para ellos. Luego también el tema de las mascarillas, el tema de la desinfección, el tema también de, para los niños, cuando no podían acudir a clases, teníamos que llevarles lo que era el tema de libros, materiales, materiales escolar, todo el material escolar que necesitaban para poder hacer su trabajo desde casa. También se hizo directamente, bueno, todas las cosas dedicadas a la alimentación, ayuda a personas también a recoger los alimentos, también medicina para las personas mayores que no podían utilizar ningún vehículo ni tenían posibilidad de acceso a ir a la farmacia. Además, también colaboró, también colaboró, pues los militares también colaboraron. Después también ha habido una persona que ayudó mucho porque se recogían unas mascarillas, una serie de elementos para los sanitarios, para repartirlos. Y María José, recogía todas las mascarillas que hacían también muchas personas, se dedicaban a esto, a hacer mascarillas para entregarlas. Sí, a modo personal. Sí, ya las organizaban, porque había mucha gente participando, personal del ayuntamiento, en fin, todo lo que ha comentado Pepe. Y pues fue una labor grande y muy bonita. A mí fue un orgullo de estar haciendo eso. Que sí. Aunque os pusierais vosotros mismos en riesgo, ¿no? Como decíais, vosotros y las familias y vuestra propia familia, ¿no? Porque... La verdad que sí, porque ahí lo mejor que teníamos es que más o menos conocíamos el protocolo que había que seguir y siempre con nuestra prevención, porque teníamos que mantener la distancia de seguridad, luego si íbamos en un mismo vehículo dos personas máximos y uno delante, otro detrás, lo que en aquella época había que tener como precaución para no poderse infectar del virus que hemos padecido. Bueno, también participamos, que fue también precioso, en la cabargata de Reyes de ese año. Como no se pudo hacer la cabargata general, pues según la cabargata fueron todas las personas para la paciencia sanitaria, policía local, en fin, guardia civil, todas estas personas. Y fuimos después, bomberos, en fin, todos. Y después de esta cabargata, pues fuimos entregando regalos casa por casa a muchos niños. Eso fue también precioso. Momentos que se viven delicados, críticos, pero también momentos de satisfacción personal, que me imagino que así os sentís, ¿no? La verdad que para hacer este tipo de actos y estas cosas hay que sentirlo y te tiene que gustar. Por lo menos es decir, voy a ayudar a los demás. Ayudar y desinteresadamente y sin ánimo de lucro, que es lo más importante que veo yo en esto. Entonces te sale de dentro y no piensa en los riesgos que tú coges, en los que corres. Que es donde radica, ¿no? Lo de voluntarios, hacerlo sin ánimo de lucro, de manera, pues eso, que lo único que puedas ganar, pues sea el ayudar, ¿no? La satisfacción de ayudar a los demás. El que más y el que menos de los compañeros, de los voluntarios, voluntaria, ¿cuánto tiempo puede llevar en protección civil? Porque en vuestro caso, ¿cuánto tiempo lleváis? Sobre, yo llevo sobre 15 años, más o menos, y hay algunos que llevan mucho más que yo, otros que llevan 10, 12, 13, ahora mismo el grupo que habemos somos prácticamente de los que llevamos más tiempo, 5 o 6, que son los que casi siempre, somos los que vamos a casi todos los eventos. Sí. Entonces eso, sobre esos años más o menos. Lo que sí también, perdón, la agrupación aproximadamente, que estén colaborando, y eso hay sobre unos 25. Luego, apuntados, 30 y algo son los que hay, pero que estén participando, más o menos a menudo, unos 25. Que también es satisfacción y para todos ellos, porque es el grupo el que ha recibido, digamos, la medalla esta de oro de la Junta de Andalucía. Decía al principio que en equipo todo se consigue. Sí, la verdad que sí. Y eso, agradecimiento también y que se sepa de que esta medalla ha sido para la agrupación de Arcos y que fue un acto para todas las agrupaciones de la provincia de Cádiz. Fue para lo que se hizo esta... Ese reconocimiento, la entrega de la medalla de oro. ¿Qué haría la sociedad actual, con tantos colectivos, entidades como hay, sin el voluntariado? Porque eso es importante, ¿eh? Pues yo creo que sí, que es muy importante. Yo, aparte de Partición Civil, pues también me dedico a colaborar con Cáritas, allí en el Santiscal. Empezamos allí hace ya cerca también de más de 10 años a fundar la Cáritas de Santiscal, que ahora está unida con Cáritas del Romeral, la lleva a Antonio Muñoz. Y en verdad que es muy necesario, porque hay muchas personas que necesitan alimentos y muchas personas también que necesitan ayuda de Protección Civil. Y si no hubiera estas personas que voluntariamente actúan, pues, habría que hacer falta, habría que hacer falta. Es que se necesitan personas así. Y cuando ocurren, como bien decíamos, la pandemia, o ya sin pandemia, pero la necesidad que hay en una población, por ejemplo, en la de Arco, y en la que, bueno, pues estáis vosotros, en este caso, ayudando, llevando a esa persona mayor que no pueda salir, o en grandes acontecimientos también que se realiza. Porque, ¿dónde está presente Protección Civil? ¿Y dónde está presente a los voluntarios? Normalmente suele estar presente, digamos, en deporte, los eventos que hay, deporte y demás, siempre para colaborar. En caso de que exista algún accidente o algún problema, vamos ayudando con los grupos sanitarios. En este caso, por ejemplo, es la misma Cruz Roja la que está atendiendo el tema de las ambulancias, y nosotros vamos colaborando con ellos. También, si hay necesidad, colaboramos con la policía local para corte de circulación o cualquier otro tipo que nos requiera. Normalmente es lo que solemos de hacer. Eventos deportivos, cuando no hace mucho, por ejemplo, hubo una desaparición de un sabal, y requerieron nuestra ayuda, y fuimos a una hora ya un poquito alta de la tarde, no sé, y estuvimos colaborando para poder localizar a esas personas. Gracias a Dios no hubo ningún tipo de problema, se pudo localizar, y fue un... un... digamos... un... Bueno, fue una satisfacción el poder encontrarlo, que no hubiese ocurrido nada, y una alarma que... una persona desapareció y no se encuentra, ya era a las 10 de la noche, la 11, no aparecía, se realizó un protocolo de búsqueda, en el que participó guardia civil, policía local, y miembros de la agrupación del voluntariado de protección civil, y se pudo conseguir localizar sin ningún tipo de... Que tuvo final feliz, ¿no? Que también hemos estado en todos los eventos que organiza el ayuntamiento, cuando piden que vaya a protección civil, ahí estáis vosotros. Pues a protección civil, también. Y a lo último sí la feria, la feria de Arco, como hemos estado, y normalmente, Arco Vende, del colonel a agua, es el que avisa en primero, va a cualquier cosa que ocurra durante el evento, ahí estamos los primeros. También estáis ahí, ¿no? Y a... Seguen a Santa, el día, el toro, entonces... Bueno, ya nos llevamos los walkies, estamos comunicados perfectamente, y ya acudimos rápidamente con los servicios sanitarios, y la policía, en fin, todos los que se encuentren en ese momento, en los eventos. Claro, de cara a cualquier evento, por ejemplo, feria o día del toro, que, bueno, que está, me imagino que no sé si es el día que más teméis vosotros, ¿no? De cuánto actuación pueda haber, por percances que pueda haber, ¿no? ¿Cómo se activa, por vuestra parte, por protección civil, el que cuántos compañeros estén disponibles, cuántos van? Esto, me imagino que lo tenéis preparado antes, ¿no? Claro, saber con quién se puede contar. Pues, desde antes de empezar el evento, por ejemplo, en Semana Santa, el día del toro, y bueno, incluso en la Semana Santa, pues, hay una reunión, que está el técnico nuestro, que es Paco Hueso, el jefe, el que organiza el evento, bueno, la seguridad del evento, él hace una reunión, primero la hace con las autoridades, con policía, con el civil, con los demás, con el equipo sanitario, y después con nosotros, con los voluntarios, después hacemos una serie de equipos, que están puestos en distintos, se ubican en distintos sitios de, de, del recorrido, del recorrido, para, para evacuar a cualquier persona, que, que tenga cualquier percance, en, en este evento, y hay un, se monta también un hospital de campaña, y entonces, pues, ya estamos todos coordinados, digo, también incluso, vienen, vienen, protección civil de varias localidades, también se pide, igual que nosotros vamos, a otras localidades cercanas, cuando también hay un evento, entonces se nos pide que vayamos, y, por eso hay un, una coordinación, desde el hospital de campaña, hay un centro de coordinación, allí hay una persona, que también que está con todo, con, con comunicado con todos nosotros, y, nos dice, donde, por donde la evacuación, o, nosotros ya sabemos de esta manera, ya sabemos el punto de evacuación, que tenemos que, detener para, recargar a cualquier persona, y, así está todo coordinado. Claro. Por cierto, el, el, voluntariado, eh, debe de estar formado también, ¿no? Sí, la formación es muy importante, ¿no? Pues sí, la verdad que, para poder ser voluntariado, primero hay que hacer un curso de, básico, para tener conocimiento, de primero auxilio, de contraincendio, y todo lo que normalmente suele, de necesitarse saber, para poder ayudar a, a la ciudadanía, normalmente, cada equis tiempo, también vamos reciclando, reciclándonos, Ahora con el tema del, del desfibrilador, porque queramos o no queramos, hay que saber actuar en un momento de, a una persona que le dé un infarto, le ocurra un percance de este tipo, o atragantamiento, y eso cada año aproximadamente, estamos reciclándonos y haciendo un nuevo curso de, de ese tipo de primeros auxilios. Lo mismo que eso, también, para otros temas, como inundaciones, también hay cursos, que a través de la IESPA, que es la escuela de, que es la que colabora y nos prepara, para los distintos cursos que se tengan que realizar, ahora, por ejemplo, va a haber varios cursos más, que van a servir para que nos pongamos al día, las distintas formas de ayudar a la ciudadanía. Claro. Aquella persona que nos esté escuchando, aparte, por supuesto, de esa formación, de ese curso básico, que tienen que tener, ¿qué otros requisitos requiere, para pertenecer a Protección Civil, ser voluntario, voluntaria de Protección Civil? Pues, solamente, bueno, tener ganas, primero que nada. ¿Y a partir de qué edad, se puede ser voluntario? ¿Qué mayor de edad? 18 años, para poder hacer los cursos que hay que hacer, para tener el curso básico, que hemos dicho que hay que hacerlo, pero bueno, ya se hace una vez que esté, de voluntario en Protección Civil, entonces, ya cuando salen los cursos, o se hacen. Y eso, tener el tiempo libre, para aprovecharlo en estas situaciones, que te lo pierdes de otras cosas. Eso es para decir, el voluntario, también se compromete, ¿no? Se compromete a... La mayoría de los eventos. Sí. Entonces, pues... No dedicáis a la familia, ¿no? Exacto. Y ahí también, hay un mínimo de hora, que hay que realizar, durante el año, para poder seguir perteneciendo, a la agrupación. Claro. Porque si no, no sería tan... Sería, se apunta, no hace, no colabora en ningún momento. Aparece tu nombre ahí, y ya está, ya está, ¿no? Y no puede ser. Y no puede ser. Hay que intervenir, en distintos actos, que vayan necesitándose la colaboración, de los miembros de la agrupación. Y gracias a Dios, pues mira, hasta ahora, por lo menos, colaboran, y se ve de que hay voluntad por ayudar a los demás. Vale. Ahora mismo, ¿no? En la agrupación, en los compañeros que conforman Protección Civil, el voluntariado, ¿hay gente joven, gente más veterana? ¿Hay un poco de todo? ¿O se necesita esa vía nueva, se necesita más...? La verdad que juventud hace falta. Hace falta juventud. Hace falta juventud. Porque nos vamos haciendo mayores, aparecen algunos con intenciones de colaborar, pero claro, como están en las etapas de buscar trabajo y demás, empiezan y se borran. No siguen continuando con el tema. Entonces, sería interesante aprovechar este momento para que los jóvenes, se acerquen y presten su servicio a la ciudadanía que es colaborando con la agrupación de Protección Civil. Si tienen, aunque sea una pequeña duda o interés, que se acerquen, ¿no? Hasta Protección Civil. Está ahí justamente donde se encuentra... Donde estaba antiguamente el bombero. Ah, está. El parque bombero. Ahí es donde... Bueno, porque es donde poner la caseta de la feria. Ahí está. Fácil ubicación. No estamos todos los días, no está abierto en todo momento, pero los momentos que se requieren, siempre un viernes, por ejemplo, hay veces de que se abre para poder atender las distintas necesidades que se requieran. Y luego con Paco Hueso, se pueden contactar con Paco Hueso, que es el jefe de la agrupación. Muchas veces está en el ayuntamiento, LINE Emprendedores, o otras veces está LINE en Protección Civil. Y si no, bueno, como ya le estamos poniendo cara tanto a Diego como a Pepe, pues si lo vemos, pues de igual manera, ¿no? Exacto. También podemos pedir información. Así que jóvenes, chicos, chicas, que apuntaros, que yo creo que le da otro sentido a la vida, ¿no? El sentirse que... El pertenecer a una agrupación de este tipo, eso yo creo que crea una satisfacción luego del poder ayudar a los demás y hacerlo como hemos indicado, sin interés de ningún tipo, solamente con el mero eso de colaborar y decir hacer el bien. Porque yo lo mismo que he estado, estoy ahora mismo en la agrupación de Protección Civil, anteriormente estuve también con Cruz Roja, también otro grupo de personas que queramos o no queramos colaborar con la ciudadanía y ayudar a los demás. La verdad es que... Pues ya estamos los dos, Cruz Roja y otros cáritas. Aquí tenemos los auténticos, ¿no? Voluntarios que, bueno, que nacieron en ellos en un momento, porque claro, también, como bien dice, el trabajo y a vosotros, bueno, seguís trabajando, ¿no? En vuestros trabajos... Yo trabajo en la construcción, ahora mismo estoy de baja, pero que cuando he estado trabajando a profesor de me tengo... También, también. Si se quiere, se busca... Tiempo. Se busca tiempo. Yo tengo ya los hijos más mayorcitos. Ya están criados. Y ahora mismo está en mi trabajo, a lo mejor los fines de semana pues los profesores también y puedo ir a los eventos. Bueno, y de la familia tiráis también, de algunos hijos que también... O... La verdad que está complicado porque tienen la edad de eso, tienen su familia también. Tienen que buscar para poder seguir adelante la familia. Claro. No están fuera, tampoco, pues, no están aquí en Arco, están trabajando en Granada y otro está estudiando en Cádiz, que tienen que dedicar tiempo... Hombre, primero, claro, ahí está. Pero bueno, que seguro, seguro, que como quieran ayudar y siguiendo también el ejemplo de los padres, colaborarán de seguro que sí. Yo iba a... Quería preguntaros por experiencia propia, cuál... No sé si tenéis en mente algún recuerdo de un momento quizá crítico que hayáis vivido y retengáis en vuestra memoria. Él, si tú no tuviste el hombre, se creció el infarto, le cogió más de cerca. Digo, por el momento ese crítico, ¿cómo es el momento de actuar? Porque hay que actuar rápido. Exacto, eso sí. Siempre la ventaja de que tenemos luego los sanitarios que están siempre cerca, pero cuando se da el momento este de tener que atender a una persona, en este caso, por ejemplo, a mí me ocurrió, fue un infarto, lo que pasa es que se llegó, pero era tarde. Era tarde. Por desgracia, la persona falleció y lo que se estuvo intentando de reanimar, pero no hubo forma. No. Y eso... Las camargatas que hemos estado también son momentos críticos porque es que hay... Esto es que los niños beben y demás, siempre había muchos mareos, muchas caídas y después para poder sacar a una persona de un sitio de esto porque es contigo y demás, son momentos que... que hay que estar fuerte y encima, muchas veces de creer que nosotros vamos vestidos de carnaval. De creer que estemos haciendo lo de encasudeo. Pero no, la verdad es que una persona de un casco antiguo a un punto de evacuación porque tanto en la corredera o en varios sitios, pero fuera del recorrido, es imposible meter una ambulancia... Que aparte, bueno, de los cursos que se vayan a hacer para aprender esos primeros auxilios, hay que también tener, digamos, preparados... mentalidad, sangre fría también. Efectivamente. Saber estar en calma, digamos, cuando ocurre algo, siempre la cautela primero que nada es desalojar un poquito la zona para evitar siempre la aglomeración y que se pueda atender a la persona afectada en este caso. Y por eso somos los primeros que estamos. Estamos en el evento de Cruz Roja, la ambulancia, la calle, están en un punto ubicado y nosotros estamos por el recorrido. Entonces, lo primero que tenemos que estudiar son nosotros y avisar... Claro, a los compañeros. Bueno, pues donde se precie, donde se requiera una ayuda, allí están los amigos de naranja. ¿No? Pues muy bien. Látimos medio naranja medio azul. Yo estoy quitando un poquito de naranja. Digo, pero lo que es el color naranja es lo que caracteriza. Ahí está, de protección civil. Bueno, pues para aquellas personas recordamos que quieran ser voluntarios, voluntarias, porque aquí también hay voluntarios. Aquí está, entra tanto hombre como mujer. Eso es. Así es. Ahí también... Después los cursos que se hacen ahí les pueden servir para otro... o trabajo que yo... Que requiera. Exacto. Por ejemplo, socorrismo. Socorrismo. Los socorristas normalmente hay alguno que hubo curso de socorrismo en protección civil y algunos ejercen de socorristas en la playita o en alguna... Para las piscinas, por ejemplo, se necesita el curso de socorrista. Pues les puede servir para eso. parte de socorrista acuático. Exacto, sí. Necesitan también... Que todo lo que queramos aprender, ¿no? Que no va a caer en sacos rotos. La verdad... Vosotros también pues han seguido algunos compañeros son a ritmo técnico de ambulancia. También. Y han estado en protección civil pues también se han formado y... Sí, porque lo mismo empiezan en protección civil como pleno y ya les van cogiendo... Ahí está, conociendo. La cuestión es entrar dentro y saber exactamente... No, 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 pero claro, ahí está. Digo, que una vez que entran... Y se le inculca poder aprender y seguir con el tema que están desarrollando. En este caso, por ejemplo, técnicos de... De las ambulancias que son compañeros que están trabajando en ello. Muy bien. Próxima actuación, actos que haya, que... Más próximo, puede ser ya... Belén viviente referente a la Navidad, puede ser ya? Sí, bueno, seguramente habrá algún acto más. Bueno, claro, deportivo, no sé qué, claro, está ahí también... En el fútbol... Y deportivo y todo el fin de semana, ¿no? A lo mejor en los colegios también puede haber algún acto. Ahora seguramente también van a ir algunos compañeros veras, también hay alguna carrera, algún evento, entonces piden... También la colaboración. La semana que viene. Bueno, pero quizás el más multidinario será ese... El Belén viviente también. Hay que preparar un dispositivo amplio. De seguridad. Y ahí estarán ellos. Ahí estarán... El Belén viviente, Cabargato de Reyes... Es todo lo que conlleva una cosa tras otra. Después se le va a sorrir a los otros y a los que no paran. Bueno, pues como decía, ahí están los amigos de Protección Civil que acaban de recibir y bueno, por méritos, desde luego, la medalla de oro al mérito, así se llama, de Protección Civil de Andalucía, a la agrupación, a las agrupaciones de la provincia de Cádiz y entre ellos la agrupación de Arcos de la Frontera. Bueno, pues Diego, Pepe, muchísimas gracias por haber estado aquí este ratito, habernos dado a conocer mejor cómo se trabaja, cómo es, cómo se... Si se quiere ser voluntario de Protección Civil y acercar, pues un poquito a nuestros oyentes vuestra labor, que es encomiable. Gracias a ustedes. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Un saludo a todos. A vosotros. Buenos días. Venga. Gracias. 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 Gracias.